¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la review de este dispositivo, el One Touch Idol X Plus, el nuevo tope de gama de la marca francesa Alcatel para este año. Alcatel es una marca que realmente se ha puesto las pilas y se ha metido dentro del mundo Android gracias a sus dispositivos que realmente cumplen en la relación calidad-precio. Y para que os hagáis una idea, es un dispositivo que saldrá a la venta las próximas semanas y valdrá 299€. Así que vamos a hacer la review completa para ver si realmente vale la pena. ¡Dentro vídeo! Vamos a empezar descubriéndolo por fuera. Como veis, tiene unas líneas muy minimalistas y sencillas. Me gusta el hecho de que hayan decidido no meter el logo de Alcatel en el frontal, con lo cual le da un aire mucho más limpio al dispositivo. Los acabados son de plástico de tipo glossy como los Samsung, que pese a ello, la sensación en la mano es bastante buena por dos motivos. El primero, los cantos del dispositivo, como podéis observar, son bastante redondeados, con lo que se coge bien en la mano. Y después, por el grosor, que es de únicamente 7.9mm y sobre todo el peso. Y es que pese a ser un dispositivo relativamente grande, pesa tan solo 130 gramos. Si empezamos a verlo, en el frontal encontramos aquí debajo los botones de Android, por lo cual tampoco se pierde espacio en pantalla, el altavoz frontal, así como la cámara frontal y los sensores. Luego, si analizamos la parte superior, nos encontramos la entrada para los auriculares, así como el botón de desbloqueo, que como veis está posicionado en una situación no muy cómoda aquí arriba. Después, nos encontramos en el lateral derecho, la entrada para la primera microSIM, así como los controles de volumen. Y en la parte inferior, la entrada para la conexión USB, así como un altavoz, que solo esta parte, es decir, no es estéreo, sino que este es el altavoz y este es el micrófono. Finalmente, en la parte izquierda nos encontramos la entrada para la otra microSIM y en la parte posterior, Alcatel One Touch, el nombre de la marca, aquí unos datos de fabricación que apenas se pueden observar y finalmente un micrófono extra, así como la cámara trasera de 13 megapíxeles y su flash LED. Ahora pasemos a hablar sobre su pantalla. Cuenta con una pantalla de 5 pulgadas en resolución Full HD, es decir, 1080 x 1920 píxeles, lo cual en este tamaño da una densidad de 441 píxeles por pulgada. Es decir, que en ningún caso vais a poder distinguir los píxeles. La velocidad de respuesta es buena y la tecnología que utiliza es LCD IPS, con lo cual el realismo de los colores y los blancos eran muy naturales. Y lo que me ha gustado es que dentro de los ajustes en el apartado pantalla, aquí debajo vais a poder configurar manualmente tanto la saturación como la temperatura que utiliza la pantalla, como podéis observar a tiempo real, con lo cual también lo podéis configurar a vuestro gusto. Entonces, en cuanto a resolución, es evidente que cumple, pero lo que me ha gustado es sobre todo, que pese a que yo no soy mucho de tecnología IPS, que se ha de reconocer que es mejor, la saturación de los colores y el brillo máximo es muy bueno, con lo cual realmente la deja como una de las mejores pantallas de la actualidad. Ahora pasemos a hablar sobre la batería, la autonomía. Cuenta con una batería de 2500 mAh no extraíble, que por la cifra ya se puede ver que cumple, pero lo más interesante es que como luego veremos, cuenta con un chipset Mediatek, con lo cual el gasto energético es más bien poco, lo cual es lo importante. Entonces, para que os hagáis una idea, lo he estado utilizando esta última semana y me ha estado llegando al final del día con un 20-25% de batería restante, tras 3-3,5 horas de pantalla. Entonces, como veis, es una batería que cumple sobre todo teniendo en cuenta la gama y lo más interesante es que una noche me olvidé de cargarlo y me fui a dormir con un 20% de batería y me levanté tras 8 horas con un 19% de batería, con lo cual si realmente no se está utilizando, el nivel de la batería es muy estable, lo cual también se agradece. Ahora sí, pasemos a hablar sobre el rendimiento. Como hemos dicho, cuenta con un chipset Mediatek, el concreto el 6592, el cual es de 8 núcleos y corre a 2 GHz y del mismo modo cuenta con 2 GB de memoria RAM. Entonces, sobre el papel cumple y ahora he limpiado, como podéis ver, la multitarea y voy a hacer bastantes animaciones para que veáis un poco la velocidad general del sistema. Entonces, como veréis, es un dispositivo que realmente cumple, las animaciones son correctas, las transiciones son bastante fluidas y ahora voy a abrir un juego bastante potente como es Asphalt 8 para que veáis también la velocidad del sistema. Entonces, últimamente hay bastante odio a los chipsets Mediatek, en plan solventos y tal, pero como veremos ahora, intentaré hacer una partida, voy a bajar el volumen, perdón. Realmente se trata de un dispositivo con una velocidad buena que cumple, entonces ahora voy a iniciar una carrera para que veáis la animación y tal, pero como os puedo comentar, lo he estado utilizando y no me ha dado ningún tipo de lag. Entonces, en general ha sido un dispositivo que en este aspecto cumple, sí que algunas velocidades de carga podrían ser superior, pero lo más interesante es que no hay lag en las transiciones, lo cual es lo que acaba afectando a la experiencia de usuario. Entonces, como veis, ahora estoy jugando a Asphalt 8, hago Turbo y demás, entonces no voy a hacer la carrera completa, pero sí ahora para que os deis cuenta de la velocidad con la que hace las transiciones, voy a salir para que veáis un poco la velocidad. Entonces, como veis, ha sido prácticamente instantánea y lo cual se agradece. Entonces, voy a hacer un poco de multitarea entre las aplicaciones que ya tenía abiertas, incluida Asphalt 8, como veis, no hay ningún tipo de lag en las animaciones. Ahora lo voy a hacer con Asphalt 8 y, como veis, ha sido una transición bastante buena, pese a que ahora me ha hostiado. Entonces, en general es un dispositivo que en cuanto al rendimiento cumple. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el software del cual va muy ligado y ese cuenta con Android Jelly Bean 4.2.1 y, como dice Alcatel, próximamente será actualizable ya que Mediatek ha sacado ya los drivers a KitKat a la nueva versión de Android. Entonces, cuenta, como hemos dicho, con Android 4.2.1, pero sobre una capa de personalización bastante pesada de Alcatel, como podéis ver en las aplicaciones. Entonces, cuenta con una interfaz bastante a transparencias, como podéis observar. Esta es la barra de notificaciones, pero también cuenta con bastantes features, bastantes características, bastante interesantes. Como, por ejemplo, si no tenemos ninguna notificación y desplazamos el dedo hacia abajo, ya directamente, ya que normalmente en otro dispositivo nos saldría sin notificaciones, ya nos sale directamente de este modo. De la misma manera, dentro del apartado de ajustes, encontramos bastantes características interesantes, tales como los gestos, como girar para silenciarlo, para coger llamadas y demás, así como también bastantes ajustes de configuración, como de la pantalla de bloqueo o de la barra de estado, que podemos seleccionar desde aquí manualmente qué aplicaciones nos envían notificaciones, así como también podemos programar el encendido y el apagado automático del dispositivo. Entonces, algo que quiero comentar es que si acerca del teléfono pulsáis siete veces el número de compilación, se os habilitarán las opciones de desarrollador. Esto lo digo porque por defecto viene con las animaciones que podéis ver aquí a 0.5, es decir, que las animaciones son muy rápidas y por defecto sí que van con un poco de lag. Entonces, aquí simplemente seleccionáis 1.0 y ya os saldrán con la velocidad normal y que debería haber sido desde el primer momento. Entonces, si hablamos con las aplicaciones que vienen del sistema, ahora mismo no lo tengo ruteado ni nada, estas son las que vienen con el sistema, las cuales son realmente pocas las que no se pueden desinstalar, ya que por defecto, si vais a aplicaciones, cuando lo compráis, os encontráis aquí una larga lista como de 20 o 30, pero que por suerte y a diferencia de otros dispositivos, desde aquí sí que simplemente les podéis dar y son desinstalables, con lo cual se agradecen. Esta es la versión de 16 GB y si sumáis lo que he utilizado con lo que me queda libre, nos queda una memoria de 12.3 GB para el usuario, lo cual está bastante bien. Entonces, se trata de una capa que por suerte no añade demasiado laja al dispositivo como otras, con lo cual también se agradece y también añade algunas características que están bastante bien. Pero aún así, siempre yo soy de la mentalidad que siempre sería mejor cualquier dispositivo con Android puro. Ahora pasemos a hablar sobre las cámaras. Evidentemente cuenta con dos, la frontal de 12 megapíxeles capaz de grabar en Full HD y la tresera de 13 megapíxeles, evidentemente también capaz de grabar a Full HD. Entonces, algo que me ha gustado sobre todo es la interfaz y es que es muy simple y muy sencilla, no le falta nada, es decir, la toma de fotos es relativamente rápida como podéis observar. Aquí podemos cambiar entre el formato fotografía y vídeo y aquí a la izquierda nos encontraremos las opciones. Aquí para cambiar entre la cámara frontal y la cámara trasera, aquí para activar y desactivar el flash o ponerlo en automático, pero lo más interesante son los ajustes. Como veis, mola la interfaz y es que como veis le añade transparencias, con lo cual también se puede ver un poco también lo que tenemos por detrás. Como podéis observar, cuenta con modo HDR, con lo cual los amantes de la fotografía lo agradeceréis. Evidentemente, modo panorámico, así como escenas, como por ejemplo noche y deportes. También podemos seleccionar pantalla completa, con lo cual se trata de formato 16-9 en vez de 4 tercios. Podemos habilitar o desactivar el obturador, así como la detención de rostros, pero lo más interesante lo tenemos dentro del apartado avanzados. Podemos configurar el tamaño de imagen, que será grande, mediano o pequeño. Es curioso que hayan decidido no poner el número de megapíxeles, como por ejemplo 13, 8 y 5. En cualquier caso, también podemos asignar un temporizador para dejar el móvil y tomar la fotografía posterior. Pero lo más interesante, como digo, es el apartado este. Y es que podéis configurar manualmente tanto el ISO como la exposición de la fotografía, con lo cual realmente podréis hacer que quede a vuestro gusto. También mola el hecho de que se puedan tomar fotografías mediante el botón de volumen, con lo cual así de un modo ya directamente nativo y sin necesidad de aplicaciones de terceros, ya es como si tuvieseis un botón dedicado exclusivamente a la cámara. Así que ahora que ya lo conocemos a fondo, vamos a pasar a las conclusiones. Diremos los contras y los pros de este dispositivo. Los contras son principalmente dos, la posición del botón de desbloqueo, que pese a que te acabas acostumbrando, sí que hubiese sido mucho más cómodo en el lateral derecho y después que no cuenta con expansión mediante tarjeta microSD. Está disponible en las versiones de 16 y de 32 GB de memoria interna, con lo cual en 32 GB os sobrarán, pero lo que sí es cierto es que se hubiese agradecido poder expandir la memoria interna. Los pros son principalmente tres, el primero de ellos la calidad de la pantalla, ya es que sorprende tanto por la resolución como por la calidad de los colores. Luego nos encontramos el punto de la optimización del espacio y el diseño, ya es que se trata, pese a ser de 5 pulgadas, de un dispositivo muy fino y ligero, pero sobre todo, y algo que quiero comentar, es la optimización del espacio, y es que no es un dispositivo muy grande, pese a tener una pantalla de 5 pulgadas útiles, y es que hay que agradecer el hecho que hayan decidido mantener los botones de Android aquí debajo en el margen. Y finalmente, el punto más positivo es el precio, y es que 299 euros por este dispositivo, que no destaca por la mejor cámara o el mejor diseño, pero sí que cuenta con unas características en general muy completas y que sin ninguna duda complecerán a la mayoría de gente que compre este dispositivo. Así que hasta aquí la videoanálisis de la Catero One Touch Idol X Plus, el cual tengo que decir que personalmente me ha sorprendido bastante. Así que hasta aquí la review, espero que os haya gustado, y si es así no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, androides.